Carre Street está destinado a la ruina Así como lo escuchan queridísimos vagabundos y amantes de la velocidad En esta ocasión con un nuevo video de Carre X Street Y esta vez para hablar sobre el futuro de Carre X Street Si si será un juego de éxito o simplemente será un juego mediocre Primero lo primero, vamos al estado actual del juego Todo el mundo sabe ya todos los problemas que tiene esta versión de Carre X Street Problemas de compatibilidad, errores de inicio de sesión Entre otros errores que ya hemos venido hablando Y que la empresa desarrolladora de Carre X Street no ha dicho nada al respecto No ha dado un comunicado de nada Y eso que ya van casi 7 días de su lanzamiento suave En fase beta abierta Todo esto entre comillas porque aún no han dicho nada si esto es una beta abierta O si es la versión final del juego Básicamente no sabemos si estamos jugando la versión final del juego O simplemente una beta abierta Y aquí es donde me pongo a pensar sobre el destino de este juegazo Ojo que tampoco el juego no es perfecto Aún faltan pulir bastantes cosas Hay algunos errores gráficos Cargas de texturas Iluminación en los gráficos bastantes exageradas Entre muchísimas otras cosas que tienen que arreglar Pero como dije en mi anterior video Creo que el fallo está en la empresa desarrolladora de Carre X Street Creo que Carre Technology está fallando demasiado en la comunicación Pero esto se puede deber a que no tienen suficiente personal Ya que aparte de Carre X Street Ellos cuentan con 3 juegos más Por lo cual debe deberse que el personal de Carre Technology Están bastante saturados Ya que no solo deben concentrarse en sus 3 juegos ya estables Para la creación de contenido y todo eso Sino que también tienen que concentrarse en el desarrollo de Carre X Street Por lo cual creo que están trabajando bajo mucha presión Según me dijo una persona Un trabajador de Carre Technology Dijo que lanzaron el juego Porque los encargados del equipo de desarrollo Les metieron mucha presión al equipo de desarrollo Para que lanzaran el juego cuanto antes Haciendo esto que lancen el juego de una manera forzada Trayendo esto como consecuencia Todos los errores que tenemos actualmente Básicamente el equipo de desarrollo Está trabajando bajo mucha presión Ya que no solo están trabajando en la versión de Android Sino que también están trabajando en la versión de PC Según mi opinión yo pensaría que Carre Technology No tenía planeado lanzar Carre X Street Para la versión de Android Sino que al ver que muchas personas Usuarios de Android Les comentaban que querían la versión de Android Y vieron el impacto que estaba causando en esta comunidad Decidieron desarrollar el juego también para Android Básicamente de último minuto Yo opino que si los desarrolladores de Carre X Street Hubiesen sido un poquito más responsables Y mejor hubiesen anunciado una beta cerrada Solamente para Rusia Y que en esta beta cerrada Solo pudieran entrar los que fueron seleccionados por correo electrónico Creo que el juego iría por un mejor camino Ya que al dejar que la beta sea abierta para Rusia Hicieron que muchas personas de distintos países del mundo Pudieran descargar el juego Y jugarlo solamente utilizando una VPN Lo cual trajo como consecuencia Saturación en los servidores Y algunos otros errores Pero no tan solo eso Porque también trajo como consecuencia Que muchos hackers Empezaran a crear APK modificadas Aquellas APK modificadas Incluyen dentro un mod Que te permiten hackear el juego Esto para tener dinero ilimitado Todos los carros desbloqueados Incluso para tener nitro infinito Haciendo esto Que básicamente Todas las personas Con estas APK modificadas Pudieran todos Yetar sus cuentas E inclusive vincularlas Con su correo electrónico Básicamente matando el juego Antes de que fuera lanzado De manera global Esto es una verdadera lástima Porque sinceramente Le tengo demasiada fe a este juego Está súper entretenido Pero si la empresa desarrolladora De Car Street Cal Technology No se pone manos duras Lamentablemente Este juego Estará en la ruina Así que ya llegamos A la parte final de este video Espero que te haya gustado Déjame saber en los comentarios Si crees que Car Street Tiene un buen futuro También no olviden Que si son nuevos Por este canal Los invito A suscribirse A dejar su like Activar la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo suba Un video Y nos vemos En la próxima Bye 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 Bye